En este vídeo vamos a demostrar que si U es una sucesión de números reales, que es no decreciente y M es un supremo de la sucesión, entonces el límite de la sucesión es M. Pero vamos a recordar cómo están formalizados estos conceptos en LEA. Bien, empezamos, como siempre, importando la librería de los números reales. Usamos una variable, no hace falta el plural, una variable U para representar las sucesiones de números reales y M una variable para representar un número real. Bien, también vamos a reusar conceptos que hemos introducido anteriormente como la notación de barras verticales para el valor absoluto y la definición del límite de una sucesión. Recordamos que se dice que C es el límite de la sucesión U si para cualquier elemento positivo existe un número natural N mayúscula tal que para cualquier elemento, para cualquier número mayor o igual que N el valor absoluto de la diferencia entre UN y C es menor o igual que 0. En fin, la definición habitual. Esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a aumentar nuestras definiciones y vamos a definir qué es lo que se entiende por sucesión no decreciente. ¿Cómo se formaliza? Bien, pues se dice que la sucesión U es no decreciente si para cualquier par de índice en IM si N es menor o igual que M o N es menor o igual que UM. ¿Y cómo se define el ser el supremo de una sucesión? Pues diremos que M es el supremo de la sucesión U si es una cota superior es decir, que para todo N UN es menor o igual que M es decir, que M es mayor que todo mayor o igual que todos los términos de la sucesión y además la diferencia entre no la diferencia, sino que para cualquier valor positivo esilo entonces siempre hay algún elemento de la sucesión que es mayor que M menos G es decir, si a M le quitamos cualquier cantidad positiva por pequeña que sea siempre hay un término que supera a la diferencia bien, estas dos condiciones bueno, pues eso es lo que define el ser el supremo bien, pues con estas definiciones vamos a ver cómo se puede demostrar el teorema bien, y vamos a ver como siempre distintas demostraciones la primera que vamos a hacer voy a dividir la pantalla en 2 control x 3 voy a poner en la derecha la sesión y la primera demostración que vamos a ver es una demostración totalmente aplicativa veamos tengo que demostrar que el límite de un ejemplo aunque no es necesario para que quede más claro lo que voy a hacer voy a voy a expandir la definición de límite bueno vamos a ver control c control r y aquí ya tenemos la definición expandida para que se vea más claro lo voy a poner en horizontal aquí aquí ya tenemos expandida la definición lo que nos dice para cualquier es y lo que comentamos antes lo que se ve una vez que se ha expandido la definición es que lo que tenemos que demostrar es una fórmula universal cuyo cuerpo es un condicional pues entonces ¿qué hacemos? pues introducimos una variable que la vamos a llamar esilon la hipótesis de que esilon es mayor que cero lo vamos a llamar h y lo que nos quedará por demostrar la conclusión será esto de aquí vamos a verlo efectivamente se ha introducido esilon h esilon y esto es lo que tenemos que demostrar bien ya digo que lo de expandir el límite no es necesario así que eso lo quito bien vamos a ver por otro lado yo tengo que m es un supremo otra vez no es necesario expandir la definición de supremo pero en fin para que se vea más claro lo que dice vamos a expandir la definición expandir la definición del e supremo de la asociación ya está es supremo de la asociación lo expande vamos a ver control c control r ah claro tiene que expandirlo en h bueno veis que ya lo ha expandido entonces al expandirlo observamos que es una conjunción como es una conjunción puedo sacar cada una de las partes como con la táctica de caso aplicado h expandirlo sin expandir es lo mismo y ahora lo que puedo hacer es que a la primera le voy a llamar a la primera parte hm1 la primera hipótesis de m y la segunda hm2 lo expandimos y ya tenemos el hm1 y hm2 en fin lo de expandir era innecesario y veis que lo puedo hacer también sin necesidad de expandir bueno y ahora llegamos a el hm2 a ver hm2 la segunda propiedad de m lo que dice es una propiedad universal también la puedo también la puedo también instanciar los argumentos en lugar del para todo éxilo aplicarlo para el éxilo que tenemos aquí que ya habíamos elegido antes la hipótesis de que éxilo es mayor que cero la tengo aquí entonces hm2 éxilo h éxilo me deja me dará la conclusión que es un existencial como es un existencial lo podemos eliminar con la táctica de caso en fin caso y el testigo el elemento que existe lo vamos a llamar n cero y la condición que cumple esta condición de aquí es lo que vamos a llamar h n cero vamos a observar que aplicamos la táctica y efectivamente ha aparecido el cero y el h n cero bien y ahora lo que tengo que demostrar es un existencial para demostrar el existencial tengo que dar un testigo ¿quién le voy a dar? el n cero que acabamos de encontrar le digo usa n cero y entonces en lugar de esta fórmula tendrá que demostrar que para todo n mayor o igual que n cero se cumple esta condición ¿veis? aquí n mayor o igual que n cero se cumple la condición otra vez la conclusión ¿qué? un universal que el cuerpo es una implicación entonces vamos a introducir una variable n sea n una variable cualquiera que cumple la condición la condición la vamos a llamar h n que n mayor o igual que n cero ya tenemos aquí el n y lo que nos va a quedar por demostrar es que n menos m menor o igual que eso bueno ya vamos va aumentando el tamaño y ahora tenemos que demostrar esta condición bueno voy a poner otra vez en vertical porque control x 3 control c control g pues veamos mejor la como está ahora tengo que demostrar que el valor absoluto es menor o igual que éxilo bien que un valor absoluto sea menor o igual que éxilo hay un lema que se llama valor absoluto menor o igual que dice que el hecho de que el valor absoluto de a sea menor o igual que b es equivalente a decir que a está entre menos b y b bueno pues aplicamos el lema y esta condición se va a expandir en esta el vn menos m tiene que estar entre menos éxilo y éxilo como es una conjunción para demostrarla vamos a usar la táctica de dividir vamos a dividir y nos aparecerán dos objetivos en el primero habrá que demostrar la primera desigualdad y el segundo la segunda desigualdad efectivamente aparecen dos objetivos primera desigualdad segunda desigualdad bueno pues vamos a a fijarnos en el primero otra vez no es necesario expandir pero si expando otra vez que significa no decreciente eso es lo que significa el no decreciente en el h prima es que si para cualquier n y m si n es menor o n es menor o n es menor o n es menor si lo que hago es un caso particular en h prima voy a hacer un caso particular en lugar de n cojo el n cero en lugar de m cojo n y la hipótesis tiene que ser que n es cero menor o igual que n si la tengo aquí se llama la hipótesis es esta h n bueno pues hago la especialización y me quedará simplemente esta condición me quedará que un n cero es menor o igual que un y para demostrar la desigualdad de que menos g si lo que es menor o igual que un menos m pues vamos a hacerlo con una cadera empiezo con menos éxilo hombre si sumo m y resto m esa es una propiedad de anillo esa la tengo inmediatamente por otro lado tengo que m menos éxilo tengo aquí m menos éxilo es menor o igual que un n cero bien eso es la eso es precisamente h n cero entonces esta la podemos demostrar con este lema en fin el lema aquí no lo veo pero si le pongo bain r v bueno pues ya estoy viendo el lema el lema que me dice que si a es menor igual que b y a los dos miembros de la desigualdad le resto la misma cantidad el c bueno pues la desigualdad se mantiene bueno y quien es el c pues el c es precisamente el m de aquí que es lo que le estoy restando a m menos éxilo y este le estoy restando le estoy restando m y otra vez un n cero menos un por el mismo lema un n cero menos un por la h prima un n cero es menor igual que un bueno pues ya hemos terminado las desigualdades y ya hemos demostrado la primera vamos a la segunda en la segunda esta es más corta directa bueno y lo que he dicho tantas veces esto no es necesario lo voy a dejar comentado un menos m un menos m es menor igual que m menos m porque a ver el h m 1 la primera propiedad que dice pues que para cualquier n un es menor igual que m en particular para el n y quién es el que estoy restando ahora pues el que estoy restando es m tendría por un lado un menor o igual que m y si a los dobles resto m por este lema siguen estando igual bien bueno por otro lado m menos m es cero por el lema de restarla el mismo a menos a es cero y cero es menor o igual que es cero porque es menor o igual que es cero porque nosotros teníamos el h esilón que esilón es mayor que cero y si es mayor es mayor o igual porque por el lema de mayor o igual a partir de mayor si a es menor que b entonces a es menor igual que b bueno pues ya tenemos nuestra primera demostración y como hacemos habitualmente vamos a hacer dos cosas una intenta simplificarla y otra intenta transformarla en una demostración declarativa vamos a ver que podemos simplificar bueno a ver lo voy a poner aquí control x b pongo esta era nuestra primera prueba y vamos a ver ahora la segunda prueba control x o vamos a comparar aquí tengo esta es la primera prueba y quiero simplificarla vamos los primeros pasos igual en fin ya dije que lo del desplegar lo podíamos quitar entonces llegamos hasta el dividir hasta ahí van iguales así comparo y aquí llegamos hasta ahí las pruebas eran iguales pero ¿qué podemos hacer? hombre aquí hemos estado haciendo todos los cálculos y detallando los lemas si esto no queremos precisarlo podemos usar aritmética lineal pero no solo aritmética lineal sino además que he utilizado lo que he utilizado ha sido esta condición el h' h'n'0 n'h'n'0 h'n'0 h'n'0 bueno pues eso es lo que pongo aquí y veis que todo esto todo esto de aquí este bloque entero este bloque en realidad se reduce a una línea aritmética lineal usando esto y el segundo bloque todo esto de aquí en realidad que es lo único que he usado que no este sea directamente por reescritura lo único que he utilizado es esto de aquí hm1n bueno pues eso es lo único que hay que decirle veis que la segunda demostración bueno ha quedado bastante más corta que la primera porque no me he metido en los detalles que me he quedado solo con esto bien pero esta segunda demostración a pesar de que es corta la podemos todavía seguir acortando lo vamos a ver en la tercera demostración a ver que puedo hacer en la tercera demostración hombre mira en los dos casos después de dividir hasta dividir llegamos igual pero después de dividir en los dos casos voy a usar aritmética lineal ampliada en el primer caso con este libro con esta hipótesis y en el segundo con este bueno pues le pongo en lugar de la coma que voy a poner aquí en lugar de esta coma ponemos punto y coma eso significa y todos los objetivos lo resuelve por la aritmética línea ampliada con esta hipótesis bien y ahora vamos a esta es nuestra tercera demostración esto sería acortándola y ahora vamos a hacer una demostración que sea declarativa vamos a ver cómo podemos demostrar el lema pero de manera declarativa declarativa bueno pues la que es más cercana a la que se escribiría normalmente en una en un texto matemático en un libro bueno pues vamos a ver tenemos que demostrar que el límite de UM es de un SM bueno pues cogemos ESILON suponemos que el ESILON es positivo y al final ¿qué tenemos que demostrar? pues al final lo que tenemos que demostrar es que existe un N tal que para cualquier N mayor que dicho N que hemos elegido el valor absoluto es menor bueno vamos por partes tengo el ESILON y como sabemos que el H me dice que es el supremo entonces si me quedo con la parte izquierda pues ya tendré que el M es una cota simplemente aplicando la regla de eliminación de la conjunción en la izquierda y también que cumple la condición de que si le resto un ESILON queda superado por algún término que es la derecha aquí ya lo hemos descompuesto y ahora vamos a hacer la eliminación perdón otra vez igual que hicimos antes si en el HM aquí aquí en el HM2 cojo el ESILON y el HESILON queda el existencial y ahí vamos a eliminar y vamos a eliminar este existencial introduciendo un N0 y la hipótesis del N0 que UN0 es mayor o igual que M menos ESILON a partir de aquí podemos sacar que vamos a demostrar que es mayor o igual pongo de esta forma que para cualquier N mayor o igual que N0 el valor absoluto es menor ¿cómo lo vamos a demostrar? mira aquí ¿cómo lo vamos a demostrar? yo cojo un N supongo que es mayor o igual que N0 y tengo que demostrarlo ¿cómo? por la misma regla de que yo tengo que demostrar que es menor o igual tengo que hacer esto a la izquierda luego ¿qué es lo que tengo que demostrar? tengo que demostrar que el menos ESILON es menor o igual y que es menor o igual que ESILON estas son las dos de aquí y las demostraciones de cada una bueno ahí ya sí que no hay ninguna diferencia veis que esto es esencialmente lo mismo control X 2 control X 2 veis que estas dos demostraciones pues son prácticamente las mismas que hicimos en la primera demostración es decir que esas son prácticamente estas iguales no me voy a parar los detalles ahí está la demostración completa y en los comentarios del vídeo también tenéis un enlace al código que lo podéis ejecutar en la red y eso es todo por ahora tomo 2 2 2 2 3 Gracias.